Limonta Que le toca Ahora me dice que no puede mas Y Seguirle la corriente Y con la maleta la quiere mandar Pa' la tierra caliente Eso Como se pone la niña Tu no sabes nada Aguanta ahí Wey wey Ay nunca te detengas Como dicen por ahí No hay mal Que por bien no vengas Por eso tu tienes que ponerte derecho Eh Pa' que le mete el pecho Ay tu tienes que ponerte tu parte Como dicen Tienes que relajarte Vuelta hasta 100 y camina derecho Pa' que le mete el pecho Pa' que te lleves tu lame por parte Como dicen Tienes que relajarte Eso Cuis Pa' que le mete el pecho Que ya llegaron Los mas dulces de Cuba Tienes que relajarte Ah no me cree Agarra ahí Agarra ahí Que le mete el pecho Agarra ahí Voy a hacer una pregunta Escucha Tienes que relajarte Que lo que quiere la niña Que le de Que le de Que le de Que le de Ponto Que se saque su pasaje Ay, no importa si se pasa Con su exceso de equipaje Ay, oh, 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 oh Ay, qué, le, le Ay, oh, 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 oh Ay, qué, le, le Pura música cubana Ay, qué, le, le, le Se calentó la bala Y por eso Mira, qué, le, le Que es lo que quiere la niña Que le den, que le den Ay, con la mano Que le den Ay, con el pie Que le den, que le den Con la cintura Que le den Ay, pa' su sabrosura Que le den, que le den Ay, con las caderas Que le den Pa' su gozadera Que le den, que le den Ay, que le den con todo Que le den Con el corazón Porque la niña lo que quiere es Señores ¿Qué pide la niña, mi gente? Agua caliente y ponle un trapito Que es lo que quiere Que le den Agua caliente y ponle un trapito Ay, si me pides Voy a darte Voy a darte Lo otra vez Agua caliente y ponle un trapito Empieza por la cabeza Y termina por los pies Agua caliente y ponle un trapito Lo único que quiere Que la ponga como es Agua caliente y ponle un trapito 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 Al final, la niña se fue, no está, pa' atrás no irá, no la busques más, eh.